hoy te mostramos dos formas de entrar en modo de recuperación y cuatro métodos para salir de modo recuperación en primer entrar en modo de recuperación ipad con solo un clic abrir raybot y haz clic en entrar igualmente salir de modo recuperación en segundo entrar modo de recuperación manualmente mantén el dispositivo conectado y espera hasta que aparezca la pantalla de modo de recuperación presiona y suelta rápidamente el botón para subir el volumen luego presiona y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen mantén presionado el botón lateral hasta que veas la pantalla de modo de recuperación sobresalir de modo recuperación ipad mantén presionado el botón lateral si el ipad se queda en la modo de recuperación puede usar raybot para repararlo selecciona reparación estándar y no va a perder tus datos y su ipad repara con éxito si el ipad no puede reparar con modo modo estándar usar reparación profunda pero esta forma va a borrar todos los datos el vídeo de hoy ya está no olvides suscribirnos no olvides suscribirte al canal no olvides suscribirte al canal